Jaira Plasencia fue multada por fiesta COVID-19 en Cieneguilla, estoy asumiendo mi error. Ya Jaira Plasencia fue multada tras la intervención policial en su fiesta COVID-19 que realizó en una casa de Cieneguilla. La cantante se presentó esta mañana a la comisaría de esta localidad y aseguró lo siguiente. Yo cometí un error, cometí una infracción en estos momentos que estamos en pandemia y acá tengo mi multa que me han dado mi impuesto los policías. Así que yo creo que eso es lo que me faltaba, como era mi deber. Era una multa, no sé. Pero ya no estaría, había obstruido. Por favor, señores de la prensa, por favor. Porque dije claramente que me había escondido y ahora estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo, apersonándome a la comisaría y estoy haciendo lo que tenía que hacer. La intérprete le dije no. Llegó a la comisaría sin ser notificada y hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la multa que le pusieron. Por otro lado. La cantante empezó su relato desmintiendo que ella haya alquilado la lujosa vivienda para celebrar su cumpleaños. Sino que fue un amigo quien le invitó a ir a ese lugar donde estaba junto a tres personas que desconocía quiénes eran. Agregó que ella tenía pensado que sea una reunión tranquila porque hasta sus padres iban a ir a la casa para hacer una parrellita algo tranqui. Sin embargo, con toques de pronto vio que más gente se unía de lo normal y lo miró a su hermano para irse pero que no lo hizo porque ya era toque de queda. Y si en el camino me detenían, eso iba a ser un escándalo. La prensa iba a llegar y todo iba a salir mal. Cuando llegó la policía a la casa, la salsera sostuvo que no sabía qué hacer y solo tenía que correr a buscar a dónde me podía meter. Yo cuidarme y abrí la maletera donde estuve 45 minutos en ella. Estaba en shock total, no sé cómo, no me ahogué. Pero luego sentí que me abrí la maletera y no logré ver quién era. Diez minutos después salí de ahí y me metí al asiento de atrás. No quiero justificarme, sé lo que está pasando en Perú, sé del error y no logré medir las consecuencias. Al día siguiente iban a ir mis padres para una parrilla. Puedo decir que no conocí a la gente que estaba ahí, solo a la gente que estaba vinculada a mí. Manifesto. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.